La CONCACAF ya anunció los detalles de las competencias de clubes del Caribe de este 2023 y con algunos cambios y algunas novedades, hoy vengo a comentarles cómo van a funcionar estos torneos del Caribe en este año. Bueno, y es que hace unos meses la CONCACAF había anunciado todo su nuevo ecosistema de competencias de clubes en nuestra región y habían algunos detalles que hacían falta por conocer tanto en Centroamérica como en el Caribe. Ya habíamos conocido un poco más en América Central, pero hacía falta todo esto del Caribe, definirlo, ver cuáles eran exactamente los equipos clasificados, algunos otros detalles que incluso ahora se han cambiado y por eso, como les digo, ya la CONCACAF anunció todos los detalles y vamos a ver paso por paso cómo van a funcionar los dos torneos de clubes, porque serán dos. Ya oficialmente sí serán dos, estábamos a la espera de que se confirmara que fuera de esta manera. Y ahora, como les digo, ya tenemos el anuncio oficial de parte de la CONCACAF, así que vamos a repasar todo esto. Bueno, lo que sabíamos hasta el momento es que iba a existir una nueva competición de clubes en el Caribe, la principal, digamos, que yo le había llamado hasta el momento Copa del Caribe y que ahora CONCACAF parece que la llama Copa Caribeña de CONCACAF, así que la voy a llamar así a partir de este momento. Y de ese torneo sabíamos que eran 10 equipos, el formato pues más o menos lo conocíamos, dos grupos de cinco equipos cada uno de ellos, jugaban a fase de grupos, semifinales, final, ya casi vamos a hablar con más detalle de todo esto, pero bueno, sabíamos que iba a existir este nuevo torneo y sabíamos de dónde provenían ocho de los clasificados, porque eran dos de cada una de las ligas profesionales del Caribe, que son cuatro, Trinidad y Tobago, Jamaica, Haití y República Dominicana, y por ende, como les digo, conocíamos a ocho, pero hacían falta los otros dos, que yo les había dicho que me parecía que iban a ser dos del resto de las ligas, que iban a jugar otro torneo, todas las ligas no profesionales del Caribe, y que iban a salir dos representantes y que esos se unirían a los otros ocho para jugar esta Copa del Caribe. En efecto es así, pero con algunos matices y también hubo cambios en la distribución de los cupos, así que vamos a ir repasando, pero si quieren entender cómo funciona todo este ecosistema, qué es lo que sucede con esta Copa del Caribe, en Centroamérica, en Norteamérica, cómo se van a clasificar a la nueva Liga de Campeones, les dejo este video en donde yo había explicado cómo funciona paso por paso para cada una de las regiones. Pero bueno, hablemos del Caribe, lo que nos interesa el día de hoy. Como les dije, en esta nueva Copa Caribeña eran dos de Jamaica, dos de Haití, dos de República Dominicana y dos de Trinidad y Tobago. Pues esto cambió, porque los equipos haitianos no van a formar parte de las competiciones de la CONCACAF en esta temporada, porque no han reiniciado su liga, hay muchísima incertidumbre de lo que está sucediendo, ya vimos al Violet que incluso sus partidos de Liga de Campeones los jugó en República Dominicana y no en Haití, así que la CONCACAF dijo que Haití de momento no participa, no estará presente y por ende se le dieron esos cupos extra a los dos de Haití, uno a Jamaica y uno a República Dominicana. Por ende, Jamaica tendrá tres representantes, República Dominicana tres, Trinidad y Tobago dos y los dos que hacen falta, como les digo, vendrán de ese otro torneo. Un torneo que ya existía. Si recuerdan, hasta el año pasado había dos competencias del Caribe, la Caribbean Club Shield y también el Campeonato de Clubes del Caribe. Bueno, este último dejó de existir, pero la Caribbean Club Shield va a continuar con su existencia, era el torneo que jugaban las ligas no profesionales del Caribe y ahora seguirá siendo así y de ahí saldrán los últimos dos clasificados para esta Copa Caribeña de Fútbol. Sin embargo, este torneo no tendrá participación exclusiva de las ligas no profesionales, porque, por alguna razón, también habrá un representante de Jamaica, un representante de República Dominicana y un representante de Trinidad y Tobago. Es decir, de las tres ligas profesionales, habrá también un representante en esta Caribbean Club Shield. No se explica muy bien por qué, en ningún momento se había anunciado que iba a ser así, ahora nada más de la nada aparecieron tres equipos clasificados de estas ligas, así que bueno, pues habrá que esperar a ver si la CONCACAF en algún momento lo explica, sino simplemente, pues tendrán estos tres representantes. Tampoco se explica si en el futuro, cuando Haití vuelva a participar, Haití también tendrá un cupo, o si esta vez fue porque tenían solamente 13 de ligas no profesionales y entonces quisieron completar con los de las profesionales para que fueran 16. No sé, no hay, como les digo, muchísima más información. Simplemente aparecieron un equipo de Jamaica, uno de República Dominicana y uno de Trinidad y Tobago clasificados para esta Caribbean Club Shield. Así que esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Serán 16 equipos participantes en este torneo, del cual, como les digo, saldrán los últimos dos clasificados para la Copa Caribeña de CONCACAF. ¿Y cómo se va a disputar este torneo? Bueno, pues como se había estado disputando últimamente. Son 16 equipos que se van a dividir en cuatro grupos de cuatro equipos. Cada uno de ellos juegan todos contra todos en una sede centralizada, que en este caso serán San Cristóbal y Nieves. Luego de la fase de grupos, clasifica el primer lugar a unas semifinales y ahí se disputan las semifinales y también la final. Y tanto el campeón como el subcampeón, como les digo, avanzan a la Copa Caribeña de la CONCACAF. Este torneo se va a disputar entre el 3 y el 13 de agosto, del próximo mes de agosto, cuando ya conozcamos entonces la definición de este torneo. Y el sorteo se realizará el 8 de junio. De hecho, ese día, el 8 de junio, va a ser el sorteo tanto de este torneo como de la Copa Caribeña de la CONCACAF. Así que ese día conoceremos el camino de todos los equipos caribeños rumbo a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero para continuar hablando de la Caribbean Shield, porque ahora de hecho le cambiaron un poco el nombre y la llaman como Caribbean Shield únicamente, pues simplemente como les digo esto, tendrá a 13 de las ligas no profesionales más los 3 de las profesionales, no sé si para completar o porque así es el formato. De nuevo, no hay mucha más información, pero este torneo era inicialmente dirigido a esas ligas no profesionales. Pero bueno, veremos cuál de los equipos termina clasificando al otro torneo, si al final terminan siendo los de las ligas profesionales, o si se da alguna sorpresa y alguno de los otros 13 territorios logra meter un representante en la Copa Caribeña. Una Copa Caribeña que no se va a disputar en una sede centralizada, así que esta es una de las novedades, sino que se va a jugar como cualquier otro torneo, a partidos de ida y vuelta, en casa y de visita. Los equipos pues visitarán los otros países. Esperemos que no haya mucho caos porque aquí en el Caribe esto evidentemente complica las cosas. Habrá equipos que les termine costando estos viajes. Supongo que la CONCACAF ya tiene previsto todo esto y tiene advertidos a los equipos, pero siempre se pueden dar algún contratiempo. Así que esperemos que no sea la razón o que no suceda en esta edición inicial del torneo. Pero bueno, como les digo, no serán una sede centralizada, así que se va a disputar entre el 22 de agosto y el 7 de diciembre de este año 2023. Serán 10 equipos, como se los estaba comentando antes, se dividen en dos grupos de 5 y 5 y juegan todos contra todos, pero no a partidos de ida y vuelta, sino que solamente juegan dos veces en casa y dos de visita. Es decir, no van a jugar a ida y vuelta todo en la fase de grupos, sino dos partidos en casa, dos de visita. Cada uno jugará cuatro fechas en la fase de grupos y al final los primeros dos lugares de cada uno de los grupos avanzará a unas semifinales, donde ahí sí serán a partidos de ida y vuelta. Luego de las semifinales, los dos que avancen a la final también jugarán ida y vuelta y los dos que pierdan las semifinales también jugarán un partido por el tercer lugar que también será una sede a partidos, serie, perdón, a partidos de ida y vuelta. ¿Esto por qué? Porque en este torneo clasifican tres equipos a la Liga campeones de la CONCACAF y por ende hay que sacar al tercer lugar. Así que como les digo, semifinales, partido por el tercer lugar o serie por el tercer lugar y también la final para definir tanto al campeón como al subcampeón y también el tercer lugar que se clasificarán para la Liga de Campeones 2024. El campeón que también tendrá un pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la CONCACAF, mientras que el subcampeón y el tercer lugar iniciarán desde la ronda previa. Y también tengo aquí las fechas exactas de cada una de las jornadas o de las rondas y series de esta Copa Caribeña. Va a iniciar la fase de grupos entre el 22 y el 24 de agosto con la primera fecha, la segunda entre el 29 y el 31 de ese mismo mes, luego del 19 al 21 de septiembre la tercera jornada, del 26 al 28 de septiembre la cuarta y la última entre el 3 y el 5 de octubre. Ya ahí conoceremos a los clasificados a las semifinales que se van a disputar. La ida entre el 24 y el 26 de octubre y la vuelta entre el 31 de ese mismo mes de octubre y el 2 de noviembre. Mientras que la ida tanto de la final como de la serie por el tercer lugar será entre el 28 y el 30 de noviembre y la vuelta entre el 5 y el 7 de diciembre cuando ya conozcamos a la campeón y también a los 3 equipos clasificados para la Liga de Campeones. Bueno, y otro asunto que también ya conocemos y anunciado por la propia CONCACAF son los equipos clasificados para estos dos torneos. Todavía faltan algunos. De hecho, todos son de Trinidad y Tuago los que hacen falta, pero ya los demás los conocemos. Así que vamos a repasarlos de la Caribbean Shield ya hay 15 de 16 el que hace falta de Trinidad y Tuago ya casi los repasamos pero aquí de una vez les anuncio no tengo la imagen con los escudos porque los busqué todos y había 4, 5 o 6 escudos que del todo o no existían o estaban en una calidad pésima entonces voy a esperar a ver si la CONCACAF los publica ellos mismos para poder utilizarlo pero no quise usar la imagen si no tenía todos los escudos correctamente. Así que nada más voy a dar la lista. Como les digo, 15 de 16 ya clasificados el primero el SV Dakota de Arua también el Scholars International de las Islas Caimán el John Holland de Curacao el Sagicor Southeast de Dominica el O&M de República Dominicana de hecho aquí no sé si es O&M o si es O&M aquí que me corrija alguien de República Dominicana si sabe, pero bueno incluso para que vean este es uno de los equipos clasificados de las ligas profesionales continuamos con el Solidarité Scholar de Guadalupe el As-Etoile de Matugi de Guayana Francesa también el Waterhouse de Jamaica otro de los de las ligas profesionales el B1 Football Club de Santa Lucía el Golden Lion de Martinica el Metropolitan FA de Puerto Rico el St. Paul's United de San Cristóbal y Nieves también tenemos al Junior Stars de St. Martin el Robin Hood de Suriname un viejo conocido aquí en la CONCACAF el Sharks FC de las Islas Turcas y Caicos y aquí como les digo falta el de Trinidad y Tobago que según la CONCACAF lo vamos a conocer el próximo 28 de mayo mientras que de parte de la Copa Caribeña ya hay 6 de 10 clasificados como les digo los 2 de Trinidad y Tobago hacen falta y los otros 2 pues son los que provenen de esta Caribbean Shield aquí si tengo la imagen así que ya la pueden ver en pantalla los clasificados de parte de República Dominicana que son el Cibao Football Club también el Moca y el Club Atlético Pantoja mientras que de parte de Jamaica también conocemos a los 3 el Cavalier, el Dunby Holden y también el Harvard View son los 3 representantes de este país caribeño mientras que hacen falta los 2 de Trinidad y Tobago y los 2 que clasifiquen desde la Caribbean Shield aquí si tengo un caos con lo de República Dominicana porque inicialmente los criterios que había publicado la CONCACAF que se iban a tomar en cuenta para este país específicamente porque para todos los demás tanto para Jamaica como para Trinidad y Tobago y también incluso para Haití que ya no está aquí presente pero bueno los criterios eran se clasificaban el campeón y el subcampeón pero para República Dominicana de hecho aquí les puedo dejar la imagen decía el campeón y el siguiente mejor club de acuerdo a los puntos de la temporada regular y por eso yo había dado por un hecho hace unos meses que el Jarabacoa que era el que había quedado segundo en la temporada regular era el que se iba a clasificar sin embargo ni siquiera está presente en los 4 equipos clasificados porque hay como les digo 4 de República Dominicana y no está el Jarabacoa está como estamos viendo el Cibao el Moca el Atlético Pantoja y el O&M o el OIM pero no está el Jarabacoa que fue el que según ese criterio era incluso el segundo entonces aquí no sé si alguien de República Dominicana sabe si se cambiaron los criterios me parecería muy extraño o si es que hay algo que no estoy terminando de entender de lo que está poniendo en esta imagen que hace que no sea el Jarabacoa sino que sea cualquier otro pero si me parece un poco extraño no termino de entenderlo aquí también es que se complican mejor hubieran puesto campeón y subcampeón para todas las ligas y así no habría ningún caos en Centroamérica así es un poco distinto pero bueno aquí para el Caribe al menos hubieran hecho que todos fueran iguales campeón y subcampeón en las cuatro ligas pero bueno si alguien me lo puede explicar que lo deje aquí abajo en los comentarios así que ahí tienen cómo van a funcionar los torneos del Caribe en este 2023 y que en teoría así serán a partir de este aumento y para los siguientes quién sabe cuántos años hasta que CONCACAF decida nuevamente cambiar el formato pero bueno esperemos que no haya caos sabemos lo que cuesta organizar estos torneos en el Caribe aquí empatizo completamente con la CONCACAF porque realmente es muy difícil hay muchísimas dificultades que tienen que superar con todos estos países en especial con los de las ligas no profesionales incluso pues vemos que hacen falta bastante países de tener un representante que bueno esto dificulta muchísimo el desarrollo de estas competencias así que esperemos que todo se desarrolle con normalidad que no haya equipos que tengan que abandonar que no haya ningún caos ni nada que lamentar en los próximos meses y que se puedan desarrollar con normalidad estos dos torneos que creo que muchísima gente en el Caribe le hacen muchísima ilusión y como les digo esperemos que salgan de la mejor manera y que esos tres representantes que eventualmente alcancen la Liga de Campeones lo hagan de la mejor manera para que también continúen dándole esa importancia al fútbol del Caribe que tanto la merece cualquier comentario cualquier duda que les haya quedado de estas competencias la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y voy a estar respondiendo a todo lo que digan y aquí por supuesto que cuando llegue el momento estaremos cubriendo todo lo que suceda tanto con la Caribbean Shield como con la Copa Caribeña en este año 2023 así que estén muy pendientes muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima